Cuando yo tomo su autobús, yo soy su siervo. Usted dígame dónde paro, dónde no paro, dónde vamos, yo soy su siervo. Y dije, porque quiero que usted trabaje con toda libertad y usted sea el líder de este grupo. Y así lo presento, estar ahí con ellos, hermanos, chequeamos las finanzas de cada ministerio y luego las traemos frente a toda la membresía, porque quiero poner carga en todos ellos que si un día no alcanzamos, que se trae la culpa en todos ellos. Yo me sorprendo de cómo el diablo, hermano, casi anula los votos del matrimonio. Cuando por los asuntos de finanzas, cuando en la tarde dice, en las buenas y en las malas, en la prosperidad, como en la riqueza, como en la escasez y todo eso. Y cuando viene con problemas de finanzas, cada quien está buscando de dónde coge. Yo, hermano, ¿qué pasó? ¿No que en las buenas y en las malas? Esos delincuentes de los que hablamos están diciendo, tengamos todos. Y los matrimonios no vamos a encontrar una manera de cómo trabajar juntos. Déjame decirle, hermano, la razón que algunas de las veces uno de los dos no quiere es porque el otro no sirve. A veces la mujer, que es la que gana más, dice, pastor, si yo le doy mi dinero a este, este se va a volver un irresponsable. De por sí no sirve esa cosa. Y si le doy mi dinero, tantito peor, pastor. Le digo, hermana, este es el mismo con el que te casaste. ¿No preguntaste a alguien qué tal esta cosa? Por eso es el tiempo del noviazgo para el matrimonio. Por eso es para que el pastor vea e investigue. Por eso es para que los hermanos que han trabajado con él para ver si paga las cuentas, para ver si es íntegro, para ver si es de verdad. Y te dije, hermano, cuidado, si te quieres casar con este todavía, pero mire, es un sinvergüenza. A mí no me ha pagado. Allá anda ese carro que dice, ese carro está en mi nombre y me lo debe y no me paga el ingrato. ¿No hay que tú si quieres casar con él? Ahí está él, mire, la herramienta que trae. Yo se la compré con mi tarjeta y, desgraciado, ni siquiera me la pago. ¿Me ha trabajado? ¿Me ha trabajado? Dice, hermano, ahí tú, ven, hermano. Yo nomás te estoy diciendo, por eso es el tiempo, hermano, para ver. Porque cuando ya están metidos dentro del matrimonio, esa cosa no sirve. Y la doña está cargadísima del estrés. Y dice, que yo te dé mi dinero a ti para ponerlo todo en un solo mangos. ¿Están conmigo, hermanos? Wow, hermano, esos delincuentes están diciendo, hermanos, mire, tengamos todos una bolsa. ¿Qué pena, hermano, que un matrimonio no pueda tener una sola bolsa? Es una vergüenza eso. Y un matrimonio que no puede tener una sola bolsa y que están unidos en eso, no es un matrimonio modelo para la cristiandad. No lo es. Porque en algo sale de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Y, hermano, en algún momento va a salir como anda. Y la iglesia va a ver esto. Y me lo van a poner como líder de jóvenes, como líder de esto, como lo van a poner como... Oye, hasta mi hermana. Tuve un maestro en la escuela dominicana en los primeros años, cuando llegamos allá a la iglesia. Bueno, excelente maestro. Pero la hermana... Cada quien decía algo y apujaba. Y yo, este malo parece vaca. Y de repente decía cosas del creyente que no lo entendía. Y yo, oye... Y yo admiraba tanto a ese hombre. Tanto. Una de las lecciones que me desafió, que jamás la olvidé. Ese versículo que dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y él dijo esto. Aunque lo creas o no lo creas, todos nosotros podemos llegar a ser como Cristo. Yo dije... ¡Wow! Dijo, sí. Tú puedes ser como Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en ti. ¡Wow! Era mi héroe mayor. Yo amaba mucho a esos hombres. Pero la doña decía... El que no te conozca, que te compre. Hermana, ¿por qué empujas? Cuando oye el nombre de su esposo. ¿Qué dice usted? Hermano, el diablo casi ha anulado, hermano. Ayer hablaba del versículo del Proverbio donde dice... Casi en todos los malos estados, en medio de la sociedad y de la congregación. Gente que no aprende. Entre más viejos venimos al Señor, más duros somos, hermano, de aprender. Los niños aprenden muy rápido. Pero los viejos... Con razón, Dios le dice a Jeremia... Te he puesto para derribar, arrancar, destruir y todo. Y después dice, para edificar y plantar. Pero con los viejos... Oiga, hermano. Yo a ver si quisieran que me dieran la clase de los niños mejor. Porque los niños creen toda la historia de la Biblia. Usted dice... Por la malicia de los conceptos preconcebidos que tenemos. Qué pena que un matrimonio no pueda, hermano. Tener una sola bolsa. Ve a Marcos, por favor. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede. El hermano está hablando allí de lo que estábamos viendo, el concepto, hermano. No puede permanecer. No hay tal cosa. Por eso es que hay ministerios, hermano, donde no hay ningún crecimiento. No hay. Porque, hermano... El pastor Parada acaba de estar predicando en un lugar por allá donde... Dijo que una hermana, una mujer había dicho... Me caen mal los pastores. Porque se creen que saben un montón y que fueron a estudiar teología para ir y rentar un kiosquito. En un lugarcito de por ahí. Y ahí se muere. Ahí se hacen viejos. Y me repito que niquiera nadie se da cuenta. Y dice... Me caen mal. Porque él te cree mucho. Y dice que es dentro de sí. Está diciendo... Como que se la estaba tirando ahí. Dice... No está desgraciado ni la conozco. Pero dice que en el fondo, él agarró ese reto. Y él dijo... A esta mujer le han hecho estorbo hombres que llamándose hombres de Dios con un gran conocimiento. No llegan a ser más que un grupito de 10 gatos, 15 ratones y 2, 3 perros. Y dice... Y no tiene ningún impacto a la sociedad. Pero para pelear y hacer juntas de pletos son buenos. Vamos a hacer juntas de negocios. Estos juntas de negocios son broncas las que las buscamos. Dios te ha dicho a mi iglesia... El día que yo quiera pintar la iglesia de negro... No le voy a preguntar a ninguno de ustedes... Yo lo voy a decidir. No lo voy a traer a una junta para decir que color vamos a pintar esto. Eso lo he decidido yo. Y miren su cara. Y miren cómo me están viendo. Lucas 11, por favor. Lucas 11. Ya sé. Usted va a llegar ahora peleando con su esposo, con su iglesia. Lucas 11, por favor. Miren ahí. Versículo 17. Más él, conociendo los pensamientos de ellos, le digo... Todo reino dividido contra sí mismo es... Y una causa dividida contra sí misma... Cae, cae, cae. Hay algunos motivos de por qué no funciona una sola bolsa en el matrimonio. ¿Por qué no funciona, hermano, trabajar con un presupuesto? Una es... Indisciplina. Indisciplina. Para poder trabajar, hermanos, con una hoja de presupuesto... Oígame, barrocito. Oígame. Usted tiene que respetar su propia decisión. Los hijos de esta familia me dijeron... Pastor, ya no le creemos a papá. Siempre nos dicen... No, ahora sí vamos a tener altar familiar. Ahora sí. A partir de esta semana vamos a tener altar familiar. Vamos a apagar el televisor. Vamos a apagar nuestros celulares. No vamos a tener visitas de nadie. Vamos a tener altar familiar. Pastor, lo hace dos semanas. Y la tercera, ya tengo él. Indisciplina. Hijos, oíd. Estad atentos para que conozcáis cordura. Usted no puede dar algo que no tiene. Si usted no es disciplinado, hermano, con sus finanzas. Usted no es disciplinado en lo que hace. Imagínese su gente. Por eso es que dije que el liderazgo, hermano, no es liderazgo. Somos guía. Guía porque somos los que vamos al frente y nuestra gente viene una mía detrás de nosotros. Y cuando nosotros tenemos indisciplina, hermano, nuestra gente está desparramada por cualquier lado. Pero cuando nosotros venimos detrás, díganme si soy un dictador o lo que quieran. Pero yo le reviso a mis líderes y a mis maestros y a la gente que habla conmigo, le chequeo. Lectura bíblica. Creé, diseñé una hoja que se llama En mi diario caminar con mi Dios. Dios me ha enseñado esto. Tres capítulos cada día, siete días de la semana. Imprimí esa hoja y le dije, enséñame que caminas con Dios. En una conferencia, un pastor predicando y dijo, papá, ¿estás seguro tú que tu hijo camina con Dios? ¿Estás seguro, papá, que tu hijo ora, que tu hijo camina con Dios, que tu hijo lee ese libro de instrucciones dado por Dios, palabra de Dios, el libro de Dios? ¿Estás seguro que tu hijo lo hace? Yo dije, uy, señor. Y hablando de mis hijos, y por lo regular, mi esposa y yo, tenemos esa tendencia de decir que a todos los muchachos. Mijo, mija, yo regresé con la convicción de decir, ¿sabe qué, hermano? Vamos a leer Biblia. Y me va a dar reporte de lectura. Me reúno una vez al mes con todos los cabezas del ministerio. Le reviso los diezgos. Lectura bíblica. Ganancia de almas. Acá, capitán, líder de jóvenes, líder de esto, líder de esto, líder de esto. Hermano, no veo su tiempo desde este mes. ¿Qué pasó? Hermano, ¿una sola alma en este mes? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué si su grupo de jóvenes sabe que usted no va a dar una alma en un mes? Y si usted es el guía, ¿cuántas almas ganaron ellos? Sí. Y lo jajaron uno a uno. Hermano, ¿no tenemos tan disciplina? Sí. Los nuestros dicen, ay, yo así soy, y yo por fe. No, no por fe, es indisciplina. Y papá, líder, maestro, pastor, si usted y yo estamos así, imagínese. Imagínese, no te quiero. Un día que yo estaba enojado, regañando medio mundo porque no estaban cumpliendo con eso, me dice uno de mis asistentes, pastor, ¿y usted dónde aprendió eso? ¿Usted cree que los demás pastores también piden eso a la gente? A mí no me importa si los demás pastores lo piden o no lo piden. Usted lo va a hacer. Amén. Y me dijo, no, no, sí, pastor, sí, sí, sí. Amén. Usted es mi hijo y yo no va a, yo mire, si yo veo en una obra de su lectura bíblica, yo veo que usted ha leído su Biblia, ha ganado alma, ha ganado los diezmos, ha estado fiel en la iglesia, está sirviendo a Dios, está cumpliendo con todo lo que yo veo que es la protección de Dios para usted. Y el diablo lo tumba, yo voy a decir, fue el diablo. Pero si usted no lee Biblia, no da diezmos, no gana almas, no está aquí, voy a decir, fue él. Amén. Amén. Hermano, pobre diablo, ya no tenemos manos arriba. Todos echamos la culpa a él. Indisciplina. Proverbios 13, 23, por favor, mírenla ahí. Proverbios 13, 23. Yo acá lo voy a dejar, hermano, porque hijo, le veo unas caras mediales. Proverbios 13, por favor, versículo 23. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, por falta de juicio. Lleguen ahí, por favor, hermano. A mí me encanta saber que estamos en el mismo canal. Canal 13. Sí, amén. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho, más se pierde por falta de juicio. ¿Sabe qué juicio? Dice, en el barbecho de los pobres. Usted sabe que el barbecho es cuando la tierra no se trabaja, cuando la tierra se deja solita descansar. Y dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mucho, pero se pierde por falta de juicio. No sabemos cómo manejar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Somos pobres? No. No, hermano, no somos pobres, somos hijos del rey. Pero no nos vemos así, porque medimos a Dios conforme a nuestros... Hermanos, si yo me hubiera medido así, oye, olvídese, jamás cómbrase de esa propiedad. Si yo me hubiera así, hermano, olvídese, no saco a nadie de donde está. Yo, hermano, usted puede, usted puede, adelante, hermano, vamos, usted puede. Levántese, eche, levánto, puede. Claro, nuestra gente, yo olvídese para que vean las cosas. La primera cosa, hermanos, es una indisciplina. Hablábamos de gusto o necesidad, y estamos, levanta las tachas por gustitos. Falta de juicio. Dos, uno de los dos es un gastalón sin frenos. Número tres, no hay proyectos en el matrimonio. No hay, no van para ningún lado. Hermano, una vida entera. Hermano, mírame, no le quiero presumir de nada. En 1984, mi esposa y yo llegamos a este país. En 1985, en el primer día del año, comencé a agarrar un trabajo en serio, donde me quedé aquí. Porque cuando uno llega aquí, uno no sabe ni qué es lo que quiere. Y yo andaba como que, no, no, usted, este país, yo me regreso. Y en enero de 1985, mi hermano me dijo, quiero decirte que si te vas a quedar en este país, con este país no juegues, este es un país de leyes. Toda la maldad que tú haces, te la pones en una libretita que no se olvida. Y a la hora que estás queriendo arreglar tus papeles, ahí sale toda esa notita. Dijo, ay, tú se quieres jugar, pero este país no es como el nuestro. Y yo agradezco tanto, tanto agradezco a mi hermana por eso. Y si te vas a quedar en este país, dijo, haz algo, porque se puede hacer algo. Y dijo, y tú sabes cómo hacer algo. Dijo, somos enseñados con nuestros padres a hacer algo. Dijo, yo sé que vas a hacer algo. Te voy a recomendar donde yo trabajé antes. Y me llevó con su ex patrón, dueño de un hotel en el centro de Los Ángeles. Y hermano, por año y medio, si no, pronto va que enferma y nos vamos. Y yo me pasé con él como tres, cuatro meses allá con él. Cuando mi mamá murió, mi hermana no pudo llegar. Cuando mi papá enfermó, me la llevé. Estoy hablando de mi hermana, que es mayor que yo, como diez años mayor. Y le dije, no, 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 pide permiso de tu trabajo, si tienes que pagar algo, yo te lo pago, yo te pago el boleto. Vamos, usted no tiene que ir a mi papá. Y me la llevé. Y es como tres semanas y es como tres meses. Cuando vine ya no tenía trabajo. Ya no tenía por ahí. Delicado. Un más duré que no sea el día. Y llego y me dice, el jefe dice, no es. Y me voy a llamar al muchacho en su uniforme. Aquí decía, no es. Te esperé hasta 90 días, ¿cuánto puedo esperar a más? Y me dijeron, se preocupa. Y ahí voy a los camiones, a darle. 85. Empecé a trabajar hasta la mitad del año y medio, el 86. Y hice ese viaje y regresé. Regresé, comencé con los camiones. A darle con los camiones. 89. Van a comprar una casa. 86, 87, 88. Tres años. Y la horré para comprar mi casa. ¿Cuántos años tiene usted aquí? ¿Qué ha comprado? No. Si hubiera detenido esa casa, hoy estuviera terminando de pagar. Y tuviera una casa totalmente pagada. Pero como estaba loco. Desorganizado. Adicto al trabajo. Pero indisciplinado. Hermano, en aquel tiempo no pagaba ni 900 dólares del morgue. Y ganabas arriba de 1000 dólares cada semana. Con lo que ganaba una semana pagaba el morgue. Es que era el pago más grande. Y con el resto, le pido el rato. El banco vende su franquicia a otro banco. Y en eso has borrado 7 meses. De mi. De mi. Y me dicen. Han perdido la casa. Y hermano. Y comenzamos con el time para acá. Y ahogados y cortes y todo esto. Al final terminé perdiendo. Pero era una manera que Dios. Me estaba arrancando de algo. Que a lo mejor me podía haber detenido en Los Ángeles. Para no haberme ido por escondido. En el año 96 pierdo esa casa. En el 98 voy por escondido. En el 2007. 2005, 2006. 2006. Cuando compramos el edificio. Para ocupar el dinero. Todo lo que teníamos. La casa que habíamos comprado. Con fondos de la iglesia. La adquiero yo. Y dije. Bueno pónganla mi nombre. Y dejen yo la pago. Pero agarremos el dinero. Y compramos nuestro edificio. Segunda propiedad. 2006. Le hicimos un montón de cambios y todo. En el 2009. Cuando la economía cayó. Yo debía 408 mil. Y la casa la vendieron de 200 mil. Yo le dije al banco. Esta casa tiene un valor sentimental para nosotros. Déjamela. De 300. Yo te la pago. Me dijo. No. La póliza del banco es. No es así. O pagas la deuda. Te puedo hacer más largo el préstamo. No está sin cuenta.